Cuando estaba en el seminario, recién empezando, de pronto hubo un congreso eucarístico en Cali y escogieron cuatro seminaristas para mandar para allá. Entre los cuatro, pues iba yo. ¡De casualidad! Muy bien, llegamos allá, allá en un coliseo pues todo el mundo, estaba la logística montada. ¿De dónde están los de Manizales? ¡Ah, véalos aquí! Ahí mismo llegó un señor de un taxi con unas carapelas, yo soy el encargado de llevarlos a los hospedajes. Nosotros vamos para el barrio Vipasa. Yo no sé ni dónde era eso, pero así se llamaba. Listo, nos montamos pues en ese taxi los cuatro. Cuando íbamos ya por el camino, dijo el señor conductor, dijo, vea, aquí más adelantico se debe quedar uno y los otros tres pues siguen y se quedan en otra parte. O sea que en una parte uno y en la otra parte tres juntos. Como yo era el más nuevito, yo era de las gallinas de abajo, entonces dije, no, aquí me tocó a mí quedarme. Dije, no, pues entonces yo me quedo aquí, yo todo humilde. No me quiero ir, no me quiero ir, señor, por favor, no me quiero ir, no me quiero ir. Listo, ahí me dejaron, ellos siguieron. Ahí me estaba esperando una señora. Oiga pues, qué señora tan formal. Sígase bien pueda padre, yo no era ningún padre todavía, pero yo le hice a unos que padre. ¿Cómo les parece que entramos pues y una casa muy hermosa, muy bonita? Unos mármoles, unos muebles, unas lámparas, unas salas grandísimas, un parqueadero como con cuatro o cinco carros. Y no eran pues por ahí cualquier cosa. Eso eran marcas muy importantes. Yo dije, ¿a dónde caí yo? Muy bien, enseguida una comida. Un comedor, unas señoras uniformadas sirviéndole a uno con todo ese poco de cubierto. Yo como aterrado con todo eso, que sirviéndole aquí por la derecha, que más agüita, que más vino. No, mejor dicho, eso estuvo pero de maravilla. Y esa gente toda importante, que es que padre, y yo no era ningún padre, pero bueno, pues que me dijeran padre, que hijo de madre. Eso estuvo muy bueno, enseguida que acomodía, le dieron la orden a una señora de esas, que vea, acomodía el padre allá en la habitación. Cuando llego yo, vea, una pieza con un televisor grande y casi de una pared. Un control aquí, que vea, este es del aire acondicionado, colóquelo en 18 para que no le dé mucho calor. Listo, yo primera vez que manejaba un aparato de esos. Qué belleza de habitación, con todas las comodidades. Y allá afuera está la piscina por si quiere darse una nadadita. No, mejor dicho, un lujo, un lujo, un lujo. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Muy bien, yo dormí sabroso. Al otro día me levanté, me recogieron para ir al encuentro, para ir al estadio que haga el encuentro. Entonces en el carro les pregunté yo a los compañeros míos. El uno les llamaba Harold Alberto Martínez, que llegó a ser diácono. El padre Alderí Franco y otro sacerdote que se llama Rafael Enrique Núñez Melo, que es párroco allí en Palestina. Hoy en día son sacerdotes, pero ellos sigan muy adelante. Entonces les dije, muchachos, ¿qué? ¿Cómo les fue? Yo, no, muy bien. Bueno, que muy bien, que muy bien. Y a usted, le dije, no, yo también, muy bien. Pues yo no quise decir nada, pues, de todo lo que, ¿sí me entiende? Bueno, ya cuando llegamos al estadio, entonces por A o por B se fueron separando ahí a distintas cosas. Y quedé yo con el que hoy es el padre Rafael. Y le dije, Rafa, ¿qué? ¿Cómo les fue? Digo, no, yo no le quise decir nada a la gente y a aquellos, pero no sube más. Y eso, ¿por qué contaba? Acompáñenme a ver esta triste historia. Digo, no, ¿cómo le parece? Vea, la señora que nos iba a recibir, una señora pues muy de la iglesia y todo eso, pero de urgencia le tocó, dice Pau Buenaventura, hacer por allá una diligencia o, bueno, algo como muy de, muy así de un momento para otro. Entonces nos dejó a cuidado de la hija de ella. Pues que la hija de ella es testigo de Jehová. No. Entonces esa señora no nos dio comida. Nosotros queríamos salir a comer por ahí. Dijo, no, que ella ya se iba a acostar y que ella no le prestaba las llaves extraños que, pues que nosotros veríamos. O sea, que no nos dejó salir ni a comer. Nos llevó para una pieza y dijo, vea, y esta es la pieza, una sola cama para tres. Nos tocó dormir, dijo Rafael, nos tocó dormir, no a lo largo, sino atravesados, con los pies colgando. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Más aburridos esos muchachos que ni pa' qué le cuento, sin desayunar ni nada. Yo ya, ya pues, yo ya les conté, les dije, no, a mí sí, vea, boquita que querés, y ya les conté pues como me había ido a mí. Vea, esto me hizo acordar de Santa Teresa de Jesús. Ella era una santa muy pobre, y de pronto una vez por allá, en una fonda del camino, la sorprendieron comiendo gallina. Entonces le dijeron, ve, y usted no es la que predica la pobreza, y véala ahí comiendo gallina. Sí, te quería agarrar, puerco. Entonces ella fue diciendo muy claramente, dijo, vea, cuando gallina, gallina, y cuando lentejas, lentejas. Es decir, uno aprovecha lo que le toca. Yo aproveché que me tocó bueno. Bueno, el caso es que a nosotros, los que estamos en esta cuestión de la evangelización, y que nos toca ir a misiones, y a una parte, y a la otra, y congresos, y encuentros, unas son de cal, y otras son de arena. Porque a mí también otra vez me tocó que me pusieron a dormir en una cama. Yo no sé qué animales tenía esos, y eran chinches, o pulgas, o piojos. En todo caso, uno se iba a rascar, y los hijuemadres le quitaban la mano. Lo que sí nos quedó en común es que la Eucaristía es lo más central, lo más importante, lo más bonito que tenemos nosotros, lo más grande. Por eso se llamó Congreso Eucarístico, y ver a un estadio lleno de personas orando, alabando, sacerdotes de distintas razas, colores, culturas, y todos en torno a la Eucaristía, eso me enseñó a mí que la riqueza más grande que tenemos como cristianos es la Eucaristía. Que no nos falte, y recuerde, el domingo hay que ir a misa. ¿Cómo la ven?